... ...me embruja el murmullo del río y del monte... ...bajando al puerto de Pontón nos encontramos el pueblo de Oseja de Sajambre. El municipio de Sajambre lo componen cinco pueblos... ...Pío, Vierdes, Ribota, Soto y Oseja, que es el que vamos a conocer hoy. Está a 750 metros de altitud y está rodeado de mucha naturaleza y con mucha historia. A la entrada del pueblo tenemos los restaurantes del Arcediano y Les Bedules. En ellos podemos degustar platos únicos de la zona en un ambiente rural. La iglesia de Santa María llama la atención por su estructura y su tamaño... ...ya que en toda la zona no hay ninguna que se parezca tanto a esta. Oseja tiene todavía la escuela en funcionamiento. Aquí vienen los niños del valle a estudiar. A partir de los 12 años tienen que desplazarse a Cangas de Onís o a Riaño para seguir estudiando. Y eso son más de 30 kilómetros diarios. Los horres son también una arquitectura típica del valle. Servían antiguamente para guardar alimentos y conservarlos. También encontramos lavaderos y molinos de agua. Estos lavaderos recogen el agua del Sella, que nace en la Fuente del Infierno, muy cerca del Alto de Pontón. Actualmente no se utilizan, pero antes eran esenciales para la gente que vivía aquí. Estamos aquí con Juan, uno de los vecinos de Oseja. Él nos va a contar un poco cómo es la vida en este pueblo. ¿Qué tal, Juan? Bien, lo que pasa es que el pueblo este tiene muy poco ya de vida. Sí. ¿Cuántos vecinos sois ahora en los meses de invierno? No sé los que seremos, seremos 23 o así, pero ganaderos 4. ¿Y los demás que se dedican al turismo y jubilaos ya? Jubilaos el 90%. En verano se llenan las casas a tope. Y hay casas rurales y se llenan a tope. Y sin embargo, pues ahora no hay nada. ¿Cuántas casas rurales hay aquí? Uy, habrá 5. En Soto creo que haya 5. Y aquí habrá otras 6, o sea, sí. Solo en el pueblo, ¿no? Sí. Sí, sí. En Pío hay peor que hay una. En Rebota había una y la cerraron. Pero en julio y agosto. Claro, son meses buenos. Claro. Nada, esto está muy muy muerto. Y los ganaderos, ¿qué tal les va aquí? Bien. ¿Tienen muchos problemas o...? Les va bien porque como son pocos, pues los pastos los tienen de sobra. Pero por ejemplo... Y los praos ni los ciegan. El lobo es un problema aquí, ¿no? Muy corto. Claro. Aquí había perdices, pardas, reales, orugallos. Y desde que se hizo el parque para acá, nos quedan lobos y jabalíes. Y muchos. No quedan más. Un desastre de la manera de tratar el parque. La cuestión del parque, o sea... Malísima. Mal. Malísima. Con decirte que hay lobos. Amaza. Había corzos hasta el año pasado, que tú hago de enfermedad. Corzos había. Pero el orugallo ya hace unos cuantos años que desaparece. Y las perdices, la parda y la real, pues los birbo. ¿Pero qué quieren? ¿Qué? El jabalí es el predador más gordo que hay. Comer los huevos de los pájaros, comer la cría de las liebres. Tampoco hay liebres ya. Sí, sí. Nada, tenemos un parque al revés. Me diría mejor o peor, ¿eh? No, nada. Los conservadores de la naturaleza quieren conservar el lobo, las garduñas, los jabalíes, todo lo que destroza todo el resto, es lo que conservaron. Bueno, pues muchas gracias, Juanma. Vamos a ver más cosas del pueblo. Venga. Bueno, ¿cómo se llama usted? Me llamo Orminio. ¿Y vive aquí en Oseja o dónde? ¿Cuántos años lleva aquí? 82. ¿Ose nació aquí o...? No, moriré a la orilla. ¿Y qué opina del parque natural? Nada, una mierda. ¿Cree que eso es lo peor? Nada, no vale para nada, para acabar con todo. Acabaron con todo, con los pastos, con las truchas, con los urudallos, con los raposos. Bueno, raposos, igual que de alguno, ¿eh? No, muy pocos. ¿Y el lobo, hay mucho? Lobos dicen que hay mucho, sí, yo no los vi, ¿eh? Las ovejas muertas sí las vi. Ahí, ahí, ahí. Ahora, ¿quién las mató o sería lobo? ¿Y a qué se dedicó usted aquí? Yo a la agricultura. ¿A la agricultura? Cabrero, vejero, vaquero. ¿A ganadería, entonces? Madarero, de todo. Y a ganadería. A ganadería. ¿Y hacía quesos y de eso o...? No, yo los comía. Lo había a mi madre y yo los comía. Hombre, eso es mejor. Y... Bueno. Pues nada, el parque aquí es una mierda. Acabaron con todo. Aquí no hay nada, no hay ardillas, no hay pájaros, este año no hay ni pájaros. Hombre, ¿es pronto todavía o qué? No, no, ya tenía que haber. No, no, ya tenía que haber. Los mirlos ya tenían que cantar. No canta ni uno. Los que no los hay, además se encuentran por ahí muertos. Ya he encontrado yo tres muertos. En estos días, en esta semana, tres mil los muertos. No le echan venenos y qué le pasará. O sea, hay pocos y encima los envenenan, ¿no? Yo creo, es que no lo sé. No, también esos pájaros ahora se pelean mucho por lo de todos, ¿sabes? ¿Y la población en esta zona cómo va? ¿A la joro o a peor? Cero, nada, no hay población. No hay, no sé cuántos chavos van a la escuela. Son cinco o seis. ¿Y más? Nosotros todos de 50 años por arriba. Claro. De 50 años, ¿eh? Y de 50 a 80, ¿cuántos habrá? La mayoría. Los 15 por ahí. Y aquí tenéis supermercado también, farmacia y de todo. Sí, aquí tenemos de todo. Farmacia, supermercado. Tenemos iglesia grande, vacía. Como todas. No haría ni Dios a la iglesia. Y eso, pues nada, tenemos de todo, sí. Médico, enfermera, de todo. ¿Y qué tal os lleváis con los vecinos asturianos? Bien. Bien. De siempre, ¿no? De toda la vida. Tenemos la vida en Asturias. Claro. Pero es que os quedan... Nosotros para León vamos poco, porque hace mucho frío. Y nos quedan lejos. Hoy vamos al hospital a Riondas y a todo Asturias, a Cangas, a las ferias, a Corao, a todos los alrededores de Asturias. No nos vamos es para Castilla. Y aquí hacéis feria también, ¿no? Sí, sí. ¿Cuándo es la feria? El 24 de octubre aproximadamente, porque lo hacen los sábados. Ah, en esa semana. Entonces, en esa semana del 24, el día más cercano al 24. ¿Y hay concurso también de ganado? Sí, hombre, hay de todo. ¿Y pueden participar de fuera o solo de la zona? No, no, de la zona creo, ¿eh? Creo que es de la zona solo. Sí, sí. Sí, porque ahora con esto de los análisis y las enfermedades de las vacas no se pueden llevar por ahí tan fácil, ¿eh? Claro. No, hay que sanear. ¿Y la fiesta de aquí, cuándo es? Hombre, el 15 de agosto. ¿De agosto? Nuestra señora. Hombre, Nuestra señora es en Roque. Ah. Pero muy buenas fiestas, muy buenas. Y la feria es muy buena, ¿eh? Sí. Porque aparte de la feria después hay muchas borracheras. No sé, se junta mucha gente, amigos, que eso no se ve igual en todo el año. Claro. Y ese día, pues sí, se bebe un vasín de vino y se alegra la gente. ¿Y qué tradiciones hay aquí así más de la zona? ¿Qué tradiciones? Ya se perdieron, ¿no? Ya se perdió todo. Claro. La gente. Si te levantas por la mañana y das una vuelta por el pueblo y no encuentras a nadie. A nadie. Ahora cuatro borrachuzos que vienen aquí al bar, como yo. Y nada más. Cuatro mujeres que vienen a misa y es el tráfico del pueblo. ¿Los fines de semana un poco más? No, los fines de semana, si acaso, vienen algunos, que hay mucha gente aquí por Gijón y por aquí abajo, por Avilés y Oviedo y por ahí. Y vienen algunos, que tampoco vienen tantos. Pero bueno, los fines de semana sí. Que son gente de aquí del pueblo que vive por ahí. Y aquí había cerca una mina, ¿no? La de Pío. Sí, la mina ya está cerrada hace muchos años. ¿Y de qué era la mina? Es Pato Flux. ¿Pero trabajabais muchos allí? No, yo no trabajé. La mina no. Trabajaba bastante gente. Y venían muchos de Asturias, muchos mineros. Estuvieron ahí trabajando años. Pero pues se terminó, no sé qué, no era rentable y la dejaron. Estaba ahí. ¿Y hubo accidentes así importantes allí o...? Un muerto, por lo menos. Ahí en uno de Pío. Pogó un caldero en la cabeza, no sé qué pasó. Y se mató. De otra manera, por aquí nada. Aquí se vivía mucho del monte, de la madera. De hacer yugos. Cuando no había tractores. Había que arar con boyes, con mulas, con vacas. Todo Castilla, ¿eh? De que estoy hablando de aquí solo. Y había que hacerle yugos para usirlos. Y se llevaban de aquí muchos a León. A la vez en el camino. ¿Qué madera tenéis aquí? Alla. Alla y roble. ¿Y a Avellano hay de eso también? No, a Avellano ya no da suficiente para hacerle yugo. Porque es delgado. Pero hay así roble, fíjate, los montes, estaba plagado. Pero se hacía muchísimo. Se iba a vender a la vez en el camino. A León. Con el carro y las vacas, ¿eh? Claro. No había otra. No había coches. No había camiones. ¿Cuánto se tardaba? Igual dos días o más. De que a León. O qué? Nueve días, me parece que eran. Meca. De que a León son 120 kilómetros. Unas vacas, un carro, cargado de madera. Ya me contarás. Sí, sí. Sí. Esa es la vida. Fue la vida de aquí, fue el monte. Y madreñas y eso hacías también, ¿eh? Mira. Pero las hiciste tú, estas. No, no, estas las compré en el supermercado. Ah. Ya pensaba yo. No, no. Antes hacían aquí todo el mundo las madreñas. A venderlas también, ¿no? A venderlas. Íbamos a misa y todo el pórtico lleno de madreñas. Oye, pero lleno, plagado, ¿eh? Luego para saber cuáles eran las tuyas. Porque entonces la gente aquí iba a misa, ¿eh? No es como ahora. Iba todo Cristo. Todo lo que estuviera útil a misa. Estaba en la iglesia a tope. Y todo lleno de madreñas por el pórtico. Todo lleno de madreñas. Y decía, ¿cómo cada uno coge las suyas cuando salga? Sí, claro. Algún día se confundirían, ¿eh? No, qué va. No. Y claro, cuando ibas a la escuela, tú, por ejemplo. Sí, hombre, a los seis años íbamos a la escuela. ¿Y erais muchos o qué? Pues éramos 43 chavalas cuando yo fui y 40 chavales. Claro. Fíjate, pues cabía el polvo. Salíamos de la escuela y parecía un ejército. Un ruido de chiquitos y de voces. Y ahora que no es nada, nada. Mira, una es esta. Nada mayor que hay en la casa. Y, por ejemplo, la carretera esta, la general, en invierno sí la abren bien y eso, ¿no? Está bien preparada. No, no, la empresa que lo lleva, lo lleva muy bien. Yo estoy por la noche en la cama y la veo pasar cuando nieva. Y a los pueblos de alrededor va el tractor o... Va de la diputación, pues un tractor o una máquina más pequeña. Claro. Pero aquí la general, pero aquí la general de maravilla. Lleva años sin cerrarse el puerto. Menos el año pasado que quedó enterrada, cayó una gallora pilló debajo. Ahí arriba, sí. El año pasado por ahora, por ahora fue, por esta época. Claro, es que ahora que con el agua y todo... Sí, pero es que cayó una navada el año pasado por esta época gorda, ¿eh? Sí, sí. Arriba había cuatro y cinco metros. Y eso... Bueno, pues nada más entonces, lo dejamos. ¿Qué más quieres que tú vete? Nada más, se está quedando todo. Aquí... Aquí estos huyeron de la cámara. Ah, eso no vale más para comer. Por lo menos eso. ¿Qué no vale más para comer? Eso no vale más para nada. ¿Quiénes son esos? Esos que están marchando. Esos dos. ¿Cómo se llaman? Tres. Esos tres. ¿Cómo se llaman los que marcharon? Ah, no tiene ni nombre. No vamos a poneros en el diario porque entonces la jodimos. La cancina hoy fue por una yegua. Fíjate, sí, pero fui yo a... Vengo yo de allá, de El Casoto. Porque me mandó que venía, que estaba esperando aquí la familia, no sé qué cojones. Bueno, pues nada más. Muchas gracias, hombre. Pues nada, hombre. Un día que tengas tiempo, venimos ahí a la orilla, a la lumbre. Es un día de invierno. Y hablamos. Que ahora parece verano. Hablamos porque yo a estos los tengo locos. Porque yo soy más mentiroso del pueblo. Ya, como dijo. Porque... Porque le digo que yo compraba los caramelos con sellos, ¿viste? ¿Qué comprabas? Los caramelos con sellos. ¿Y cómo es eso? ¿Tú nunca lo viste? No. ¿La filetelia esa? No sé, eso. Pues le quitaba un sello a una carta, que entonces no había más que cartas. Y entonces le quitamos el sello, le limpiamos el matasellos con pan rallado. Y le quitábamos los negros y con eso comprábamos caramelos. ¿Y a cuánto te salía el caramelo? Ah, eso ya no me acuerdo. Me daban dos o tres caramelos con un sello. Entonces es que se pagaba con sellos, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí. Cuando yo era niño. ¿Y qué ligabas? ¿Por carta también? Ligar por las esquinas, cuando podías. Digo, ven, chicos, no creas que es como ahora. También atontados con el yogur y con eso. Están todos atontados, hombre. Entonces no comía más que, comíamos borona y leche y patatas. Y los caramelos, ¿eh? Y fréjoles. Y los caramelos eran un lujo. Un lujísimo. No solo el trabajo que te daba para rascar el sello. Y le robábamos al cura también algo en la iglesia para los caramelos. Una perrina diaria. Porque aquí se echaba todos los días dinero. Había unos candeleros en los cuales se arrastraban las mujeres por un difunto. Y veníamos unos monaguillos. Perdón. Y se usaba una perra. La peseta no. Echaba una perrona y cogían una perrina las mujeres. Fíjate tú la abundancia que había. Una perrona de 10 céntimos y cogía una de 5. Y entonces existían. De cobre. Eran de cobre. Y entonces, pues eso. Eso te he dedicado. Sobrevivíamos por aquí. Por todos estos montes. Por todos estos cerros. No, aquí mal no estáis, ¿eh? Hoy peor todavía. Ahora nunca vi ningún chaval que haya volado la escuela, ¿eh? Y ahora están todos rotos. Oye, todos rotos. Vamos aquí en el verano, cuando vienen todos los berenantes, que vienen por ahí como unos potrucos, brincando. Un esquiz de perroné, no sé qué. A ver, no me jodáis. Nosotros rodamos por todas las montañas a cerezas, a manzanas, a peras, a la de Dios. Y caíamos por... Y no rompimos nada nunca. Pero comíamos fréjoles de aquí, que se ponen chavales aquí muy ricos, borona y leche. Y con eso no se rompe ningún hueso. Yo no vi nunca a un chaval, no sé, con un brazo roto. Ahora sí, ahora en verano hasta tres y cuatro ahí con muletas. Ahí sentados. Un hombre y leche a...